Sabemos, bueno, para aquellos que no nos conocen, nosotros tenemos una fundación para niños con cáncer en la capital de Nauquén, donde albergamos a todos los niños del interior. Bueno, cuando decimos del interior decimos todo, ¿no? Cutalcosa, pala, plaza. Entonces, ¿qué hacemos? Para sostener esta fundación nosotros tenemos que hacer eventos, sí, permanentemente, para que podamos tener esa casa abierta donde se reciben rotativamente 15 familias por mes. Así que, bueno, es todo un esfuerzo y todo un trabajo que hacemos durante todo el año. Y bueno, gracias a Dios hoy contamos con más apoyo y con dos sedes que hemos abierto no hace más de tres meses, que una es en Zapala, que es bueno, el referente es colombino, y otra es acá en Cutalcosa, que la referente es Benavides. Así que, bueno, con ellos en marcha y nosotros allá siguiendo trabajando. Y bueno, creeremos que podemos llegar a tener este fin de semana un lindo evento, donde quiero que la gente entienda que es solidario y netamente para la fundación. La fundación, bueno, más allá de albergar, tiene otras actividades. O sea, nosotros tratamos de suplir todas las necesidades emocionales, espirituales, económicas, transporte, todo lo que la familia necesita. Así que, bueno, les agradecemos que estén, que la prensa también lo haga eco, porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Y bueno, no conozco el lugar, me dijeron que es un lugar muy lindo, muy grande. Así que, bueno, convocamos a todo lo que es Cutalcosa y Plaza Winque para que lo compartan. Contanos algunos detalles, por favor, del espectáculo. Es un tributo a Arjona, pero ¿a cargo de quién? ¿Qué es lo que se va a poder ver? Bueno, en realidad, el tributo a Arjona lo hace Sebastián Botts, que es un chico que ya hizo en su oportunidad uno en Zapala. El lugar, bueno, lo va a decir Juan acá, porque son los que están más atentos al lugar, los horarios y todo, como para que él pueda también detallar la información. Nosotros le agradecemos enormemente a Sebastián, porque la verdad que es la segunda vez que lo hace y es una movida muy grande, porque lo traemos desde Buenos Aires. Y bueno, por eso, yo lo escuché cantar y la verdad que a mí me encantó. Y tiene una voz muy, muy linda, muy parecida a la de Arjona. Y bueno, estamos con él. Sabemos que es muy solidario él y nosotros también. Así que, bueno, creo que uniendo fuerza, uniendo voluntades, podemos llegar a crecer en todo esto. Juan, ¿dónde va a tener lugar este evento? ¿A partir de qué hora? ¿El día? ¿Y el costo de las entradas, por favor? Sí, mira, este evento se va a hacer en el Centro Cultural Rucalihuen. Va a ser el día sábado 11, o sea, este fin de semana, a las 22 horas. Es la convocatoria para que empiece el espectáculo. Es un espectáculo que matiza a este cantante haciendo un tributo a Arjona. Él tiene todo el repertorio armado. No es que haga la imitación de Arjona, sino que él canta en función de lo que es reconocer la trayectoria de un cantante. Es un espectáculo muy ameno, muy familiar, en donde él interactúa con la gente. Tiene un diálogo permanente, va matizándolo con canciones. Y la idea de este evento solidario es poder, hoy en Plaza, y con el alcance también a Cutralco, hacer una difusión de lo que está haciendo la Fundación. Nosotros sabemos que en todas las localidades, Marisa bien lo decía, que Plaza Huíncul, Cutralcosa, Pala, todo el interior de la provincia de Neuquén, pero también el resto de la Patagonia, tenemos este flagelo tan grande que son los niños con cáncer. Entonces, ¿de qué manera podemos ser solidarios desde las localidades, desde los lugares donde hoy tenemos presencia? Y a lo mejor tenemos casos que no los conocemos. Nosotros sabemos que hay muchos casos que se llaman casos sociales, aquellos que están siendo atendidos. Bueno, hoy nosotros estamos presentes para decirles que aquellos casos que no han sido atendidos, que no tienen recursos, esta fundación está presente en Plaza, está presente en Cutralco, tienen que localizarnos. Nosotros les vamos a dejar toda la información y el día del evento vamos a hacer un pequeño comunicado para que la gente que concurra sepa cómo podemos trabajar. Esto no tiene un fin económico, no es un negocio, es una fundación solidaria. Por eso todos los eventos que nosotros hacemos, cobramos una entrada muy mínima, sale 30 pesos la entrada para que pueda ir toda la familia. Seguramente va a haber alguna tensión con alguna venta de bebida, alguna comida así rápida para matizar el evento. Pero la idea es poder juntarnos como sociedad, como gente comprometida y poder llevar esta pequeña ayuda o gran ayuda que en algunos casos se transforma en algo muy importante a todas las familias de Plaza Huínco y Cutralco.